Hola que tal, buenos días, espero estén bien, vamos a hacer una misión de historia aquí en Gold Recon, Willands, es el complejo, ahí dice en la información, complejo car 7 centro de vacaciones para ricos y poderosos todo el mundo, debemos convencer a los huéspedes del cartel de que no es un lugar seguro, arrasen el complejo y siembren el caos tanto como puedan se ingerir a los invitados, esto es genial, como pueden ver en mi descripción en el canal de youtube, dice eso, que me gusta el sigilo, ser sigiloso, cauteloso, entonces esta misión me cae como un niño al dedo, bueno, entonces vamos allá, a ver que pasa, vamos allá, correcta colocación de los auriculares, para el sonido posicional más que nada, ok, están colocados, están en posición, entonces vamos a ir para allá, pensaba ir en la moto, porque son muy rápidas, pero muy ruidosas a la vez, entonces vamos a ver, vamos a ver que ocupamos aquí, armamento, ok, munición, creo que tengo todo listo, todo completo, ok, está bien, tengo el sniper, ok, entonces vamos a ver que pasa, lo que no me cuesta mucho, contrario a otros juegos, aquí no se puede que los compañeros suban a la moto igual y me acompañen, entonces tengo que ir solo, si quiero que suban, no se puede, por ejemplo, en el videojuego de Halo, todos los 1, 2, 3, 4, se suben al vehículo, aquí no se suben, están ahí parados como si nada, y quiero la moto para llegar más rápido a ese lugar, entonces pues, pues ni modo, tendré que irme, pues en moto, si atravieso el agua, pues ya no voy a poder, verdad, pero bueno, vamos para allá, vamos tranquilamente, lentamente, y la misión se ve bien, no me siguen, se quedaron chinga, ah pues, es una moto de esas de montaña, no, era para que pasara como si nada, pero ya se ve que no, ok, vamos tranquilamente, a ver que pasa por aquí, espero no dure mucho el video, por aquí podría volarme esto, no, pero con la moto pues no puedo, quien es esta barda, se pasan, barda sin sentido, que está cuidando unos árboles o que, este me recuerda a los que juegan Art Survival en Bolt, que hacen sus bardas ahí, grandísimas, quien sabe para que, para que no pasen, para que no crafteen, para que no haiga este, puntos de, puntos de spawn, donde aparecen dinosaurios minerales, mis amigos, bien, gracias, se para donde andan, a utilizarlo ahí, ah caray, es por acá ya, chinga, que bien, aquí andan, a ver, que les digo, que les digo, que me esperen, no, bueno, que van conmigo, ok, vamos reagrupaos, recibido, vamos, vamos a ver si es tan grave como dicen, ok, ay, que se me hace cabrón, que te van a descubrir, no avances, apunta con cuidado, hay civiles en la zona, hay civiles en la zona, apunta bien, ok, ok, estamos en una posición ventajosa, ya saben, la posición alta, siempre da ventaja sobre los que están abajo, eso, eso lo aprendí en PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds, entonces nos quedamos, ah, escóndete wey, bueno, ya que chinga, entonces desde aquí, con mi silenciador, mierda, nos han pillado, cuando nos han pillado a ti, tal vez wey, porque a mi no, ay cabrón, eso me mal de este wey, a ver, uy, quien, quien está, quien está, quien está, quien, no, que yo estoy sigiloso wey, no me metas presión cabrón, ahí está uno, pero como chingados le hago para que el wey, 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 wey... vamos acercándonos nos han pillado esto es la caldera no mames wey no bien nos vieron vale madre vamos a hacer uso de la razón y la inteligencia pero si me escondí a tiempo wey no mames que hay que hay abajo que hay abajo ok ok civil creo que no puedo hacer nada no se que rayos nos vio ah si me vieron hijos de la chingada madre después de todo mi idea de sigilo no salio bien no salio bien mi idea de sigilo no te atravieses no te atravieses que carga atravieses caray tiro a tiro tiro a tiro esta forma me gusta mucho tiro a tiro tiro a tiro a tiro si alguien ha jugado conmigo alguna vez que yo creo muy pocos se darán cuenta que me gusta la forma de tiro a tiro lentamente silenciador y tiro a tiro a tiro hay veces que en lo que el sniper esta ajustando la mira y este el flaco tirador tiene ahí todo listo tiro a tiro a tiro y cuando se dan cuenta ya noqueados vienen hacia aqui que quieres que hagamos acabo de ver a uno con sus fusiles y en cuanto recobran la conciencia ya estan abajo por el tiro a tiro nunca falla aqui lo que fallan son las municiones que creo que no tengo muchas no me dieron muchas en esta arma entonces seria que desbloquee mas y este cargador mas amplio no se bueno eso con calma no ahorita es disfrutar eso disfrutarlo sentirnos que somos unos como se llama soldados de elite y que andamos snipeando por aquí tranquilamente a ver que para acá ok a ver veamos ah helicóptero ahí igual y los lo usan para huir entonces que creen y bueno si dispara un rafaga tambien otra cosa que puede pasar es que disparo uno para aca otro para alla se me sube se me baja por el recoil retroceso y asi uno a uno todos van exactamente para alla ninguno se va a otro lado por el recoil uno a uno ya cuando se dan cuenta abajo bueno eso es para los juegos battle royale competitivos ok yo creo que con un nai paso lo tomamos ya para que explote pues creo que mas bien ya explotó no ahí esta ay cabron quien hizo eso gilipollas este es un civil por aqui yo otro voy pero no lo veo donde civil a ver vamos a ver bien donde estan estos amigos mmm aqui no veo nada ok aqui creo que hay uno a ver no veo nada no veo nada asi que es civil tambien no estamos por todas partes sin nada estos culeros ya se fueron bien sigamos madres como chico me tiro caray a ver uy bueno uno a uno para aca uy que pedo no veo nada no tengo balas ya me encarga no veo nada que más pasa por acá que más pasa por acá que más pasa por acá sangre manchas hemáticas no hay nada igual Actúa normal, tú eres un visitante distinguido aquí, wey, visitante distinguido, cada vez lo que pasa es que estos wey huyen en carros, ahí va a ser lo malo. Ok, no se ve nada, este wey es un civil, ya voy, sí, van a huir, es seguro eso, entonces por si acaso, punchamos llantas, dos de cada lado. Sí, van a huir, estoy seguro, pero con esta puncha todavía no, y ya se los llevo a este, por si acaso, dos, sale. Bajad las armas, no hace falta asustar a esta gente. Helicóptero me carga, me carga. Ojo, un helicóptero de la unidad. Es que el cuatro helicóptero me vea y ya va de mar esto. Disparamos a lo loco para asustar a los vips y obligar a Carcinta a volver. Así no te ganarás la medalla de honor, tú no dispares a ningún civil. Salen y ahí están destruidos todos. Aguantad la posición, los vips nunca olvidarán el día que se cagaron encima. Aguantad la posición, no, pero qué es eso, cómo que aguantarla. No hay municiones, de casualidad. Unas balitas, algo así. Algo bien guay. No, no, pues no. No hay nada de balas, me carga. Oigo enemigos ahí. Bueno, veo uno, un sensor ahí. Me carga. Ahí llegaron hijos de la chingada, cabrones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. No puedo brincar aquí, ¿verdad? No. Viene este wey, viene este wey, viene este wey. Me carga, me carga. Ok, con calma, con calma. Cambio tipo de mira, ok. Disparando al enemigo. ¿Enemigo? ¿Dónde el edificio? Busca algo y cúbrete. Cojones. No, 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 no. Ay, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 que mal. No, 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 no. Ah, qué, pues. Por pinche confiado. Es lo malo. Del sigilo, a veces, mal aplicado. Terminen en lo que de uno. Pero bueno, vamos a jugar campeando, ahora sí. Como aquellos días. En Call of Duty campeando. aquí hay un helicóptero campeando, campeando, de síndala sale, sale no, 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 de plano el complejo de carcita está suficientemente dañado creo que el resto de los invitados se marcharán, ves el efecto que suele tener un grupo abriendo fuego eso venía de dentro del edificio esos cabrones vienen hacia aquí, cuál es el plan ok, ok no tengo balas en esta madre, me encarga ok, ya cargue balas, con cuidado, con cuidado, a ver eso venía de cerca del edificio ok, ok a su vez creo que no saben quién soy yo, esa perra mamada este tío ya es historia, por poco esto qué, qué es una señal, pero de qué no sé, pero miren, por si las dudas granada, toma ya granada, toma ya ok ok campeamos suficientemente bien, oh, un gimnasio ok oh, rayos, qué fue eso, hasta aquí lo oí gimnasio, un gimnasio, vamos a ponernos a caminar aquí no, así no, de frente wey, bueno, está bien, ahora como quieras tranquilo, ah, armas genial, genial no, 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 eh, no, esto no, de coger munición ok, entonces ahora qué tengo que hacer no hice nada de esto ok, ya logré que fuera mío esto, o qué, pues o tenía que agarrar el este carro, bueno, pues ya explotó no tengo nada que hacer aquí, ya estoy, vámonos a ver, no entiendo qué voy a hacer aquí lo malo es no leer las instrucciones qué hago, qué hago nada de aquí qué hago los civiles están demasiado cerca, apuntad muy bien antes de disparar no hay nada no hay nada no hay nada que ver aquí hay una distinción del cartel, me la quedo esta medalla tiene una planta de coca, como mola no hay nada, me debió aparecer como un lugar desbloqueado, no sé, liberado no hay nada no hay nada qué hacer qué hacer qué hacer qué hacer qué hacer suministro, es el de suministros qué hacer normas excesorios y las aves sí y no pasó nada no hay nada ya esta finca liberada no convence siempre que lo que se está escapando a la memoria tal vez lo bueno sea no se siente que había una indicación que les destruí creo que no logré la misión es las mejores camisas los espectaculares no 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 hay nada aquí debes desbloquear esto cuando menos dejemos las almas queremos a esta gente de nuestra parte no no hay nada 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 perdidos siento que la regué en algo la verdad chingas a ver que pasa aquí saquear que voy a hacer me daré la modificación vamos a ver que pasa esperad aquí hay una caja de armas anda esto me viene bien ok ok no hay nada aquí siento que la regué la regué la verdad este es el que me da información verdad bueno pues ya vamos para allá ya que según esto ya quedó liberado según bueno ya no se logró nada no me apareció mensaje como que ha desbloqueado esto una vacación descubierta no me apareció nada de eso oye ni modo no vamos a la siguiente misión a ver que pasa ahí caramba de plano pero bueno vamos para allá amigos vengan vengan por favor vengan 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 reagrupación entendido a ver que hay aquí igual otro otro como lo dicen NPC NPC que es NPC no es non-playable non-playable carácter algo así es jugador del juego pues a ver si también me descubren aquí unos güeyes ay cabrón qué es esto no es la finca no queremos disparar a los tibides la finca güey es lo mismo aquí este lugar está bonito saben pintoresco y todo está muy bien este lugar me gusta por aquí hay un objetivo rodeado de civiles qué voy a hacer aquí lo que debo hacer va a ser linkar aquí uy no 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 bueno está bien aquí entro con cuidado pero este güey no va a huir voy a cortar las vías de comunicación si hay carros los destruyo que te van a pillar retocere que te van a pillar retocere que hay por acá que hay por acá que hay por acá ok ya estoy subiendo de aquí civil 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 ok civil a cubierto a cubierto civil civil despejado despejado vamos libre libre francotirador señalame el resorte ok cuidado con cuidado vamos a ver enemigos 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 nadie nadie libre libre civiles civiles los dos ambos a ver lo interrogo si quieres seguir con vida esta es tu única opción ahí vamos pues no tiene información nada más esto debería pagarme más por esto cabrón ok te lo dire tenemos la oportunidad de hacerle daño al cartel y ayudar a los rebeldes vamos a robar ese avión después lo dejamos en una pista de aterrizaje y le enviamos la ubicación a qatar y su gente todo preparado cuando quieras sale me late que hay que llevar investiguemos un gobernador un gobernador argentino está en la ciudad visitando el complejo turístico este ya se volvió enemigo que onda es si es suficiente para conseguir que el resto de vips se vaya porque me parece así si se trabó se trabó disparo a estos cabronejos este cabrón me quería agarrar como que en la pendeja ¿no? con cuidado con cuidado ¿qué hay por aquí? despejado despejado los hemos puesto en alerta en camino refuerzos aquí llegan los recuerdos enemigos pues lo siento pero yo voy a subir hacia arriba súbete 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 pues si van por ahí que creen que los voy a naipear lo que me encanta hacer es naipearlos para caigan como puercos ahí no puedo brincar orale está jugando con esta lluvia déjamelo a mí yo puedo hacer todo esto resigues bebés pues no pasó nada la verdad nos están buscando un civil me cargo por pena no van si que creen vamos 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 al camión al camión venganse 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 síganme güey follow me follow me please venganse venganse güey un momento un momento conduzco yo un momento conduzco yo no 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 subense subanse güey orale orale allá vamos gente chingado 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 a ver mapa 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 aquí van estos güey sale vaya uy tranquilo tranquilo oh oh está mojado está mojado te derrapa esta madre cómo van cómo van ahora listos para atacar sí güey dale güey de lejitos de lejitos no quiero exponer inocente de lejitos confía su putería confía su putería güey esto se llama topón por si acaso están llegando más enemigos ay cabrón no 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 mame güey me atore me atore me atore me atore voy a impedir el paso de ese camión pero voy a tener que irme enfrente de él y frenarlo y frenarlo su paso va a pasar por ahí güey no mame güey pinche piedra quien la puso ahí güey fuera de ahí rápido no no me atore ching pese a verga todos esos pujol cuádenlo saben que estamos aquí como un carro como un carro vente güey vente vente que es eso Ah, chinga, como un carro Este cabrón, que pedo, güey Esa es la madre, güey Véngase, véngase Ah, que otra vez, tú, güey Un objetivo eliminado ¿Estáis bien? Se hemos salvado por los pelos Rápido, rápido, véngase, güey, véngase, güey Se nos va, se nos va, se nos va Súbanse, súbanse, chinga, güey No, pues, chinga, no es una palabra que se usa aquí, güey No, mames, pinche carro Caramba A ver, tranquilos, salí de paciencia Uy, no, no, no No se fueron estos, güeyes, por aquí arriba Si estuvieron, ya estuvieron un cabrón, cuando menos Y va, y va, y va esta madre No me vieron, no me vieron Uy, pareciera que no, pero estoy emocionado Aquí nomad, aquí nomad ¿Qué nos puedes contar de San Mateo? San Mateo Desde hace unos años, la gente no para de desaparecer en esa provincia Uy, no, no, no Políticos, simpatizantes de los rebeldes Cualquiera que le complique la vida al cartel Creo que no era por acá Creo que no era por acá, era por otro camino Por su vez se equivocaron Está claro que Santa Blanca está detrás de todo esto No, si van para arriba, a su vez Pero no sabemos qué les pasa a los desaparecidos Sus cuerpos nunca se han llegado a contra Averiguad qué pasó Me bajo aquí, me bajo, me bajo, huevo Véngase perros, véngase No, se fueron, se fueron hijos de la verga Vamos, vamos, vamos Se fueron, me carga Vámonos Córrele, córrele Ya estoy, vamos Pensé que iba a dar la vuelta ahí Por aquí mismo, pero no, empecé mal Me carga Chinga, güey, no mames, güey Vas a chocar el carro, güey, no mames Está lloviendo, luego se patina esta madre Está bonito el mapa, ya me gusta un poquito Para estar en inmersión total Son enemigos, güey, espero que me pase, güey Encima, güey, école Aquí me paro hasta, huevo Y los bajo Pero que no me vean, que no me vean Tranquilo, todo es normal, güey Voy a disparar Aquí, enfrente, me voy Ni malo, que no puedan pasar estos, güey Ay, hijos de verdad Se fueron, güey No mames, güey Puta madre estos, cabrón, güey Vale de madre esto Dame tu carro, güey Dame tu carro Chingada madre ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, güey, Simón? ¿Cómo no? Este me recuerda un poco al juego de N4Speed Underground Ay, no, es más wanted Disparale, güey O sea, el vehículo es corta destruido Ay, cabrón Son buenos, güey Con todo, güey Con toda la cosa de nada, güey Uy, este es pan comido Ponche la llanta, güey Es mi enemigo ahí, güey Ahora sí, con todo Denle, con todo Como van Vamos, salid de ahí Ok, ok, ok Tomarás, cabrón No mames, güey Cuárrenle, güey Cuárrenle, cuárrenle No mames, güey No mames, ¿cómo que granada? Granada, el equipo Me está disparando No sé qué enverga sea, güey Chinga, los tres batidos No mames No había visto nada igual Desde que estuve en el desierto Sacos de arena, alambradas, vigías Parece que los rebeldes Están dando caña a Santa Blanca Apuesto a que estos cabrones del cárcel No esperaban tener que lidiar Con francotiradores y explosivos Donde las dan, las toman Ese cabrón de ahí Fue el que se chingó a todos Creo A ver, ahorita Están jugando Unos pendejos Voy para allá Aguanta un poco Aguanta la posición Voy para allá No está cabrón de esta madre Chinga, es que yo no los veo Güey, no mames ¿Cómo que me ven, güey? ¿Cómo que me ven, güey? No mames, este cabrón Ya me bajo, güey Chingada madre No me bajo, güey Cúbrete Enseguida estoy allí No los veo O sea, no está bien Esta madre, güey Si, ahí tuvo la visión De torna Ah, es que Pinche tormenta Culearte, güey Aguanta un poco más Voy para allá joder lo que me va a doler mañana ay caray ok bueno ya logramos detener el vehículo ese hay un francotirador ahí no vení a ver si que has tardado y ya lo veo un poquito el wey y se me torna a ver quien anda por aquí quien anda por aquí wey no mames es en serio wey no veo nada a ver que pasa aquí enemigo avistado un dron en vuelo el dron está jodido hay interferencias pero que tal quería entrar aquí no esos wey ya se pelaron aquí no hay nada seguimos bosque y bosque y no más ni un pinche ruino ni un pinche culero por aquí pendejo pensé que era mi otra arma aquí en la mesa aquí en la mesa aquí en la mesa a ver revivel ya te cobro wey aguantad ya voy que chingados que está pasando donde están los cañones tenemos que encontrar la próxima vez procura evitar que me disparen ya estoy en camino escondámonos ahí viene ese cabrón en el captero chingados que creo que es malo wey es mi hermana wey pero lo que voy a hacer voy a ir a bordear toda esta madre venganse de madres truas a partir de la madre con todo vamos a enseñar de 100 bandas y pares joder aquí vienen a ver venganse wey venganse y regrúpense y venganse conmigo vamos reagrupaos de acuerdo a partir de la madre con puro pinche cañonazo a partir de la madre con puro pinche cañonazo a partir de la madre con puro pinche cañonazo háganlo ahora vamo los cabrones venga 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 pasa por acá chingada me arqueo en el camino Están en nuestro alcance, manden una patrulla para atraparlos. Quédense donde están, una patrulla va a ir camino. Vienen refuerzos enemigos. ¿Más? Por fin llegó el pinche apoyo que estábamos esperando perros. Vamos llegando en el skin y al pinche punto de encuentro donde estábamos... Estoy bien puto ciego, no los veo güey. Es cuestión de segundos que se nos echen encima, ¿qué hacemos? Mantenemos. Ah ese se ve bien cerrado ahí. Vamos a darle con todos esos cabrones. Granada, que os follen cabrones. Vengase, vengase para acá güey. Nos reagrupamos. Tengo todo esto, tengo que ir a montar. Entendido. Miembro del equipo herido. Miembro del equipo herido. Miembro del equipo herido. Ok, ok. Así que voy solo güey. Como les dije, la parte de arriba es lo esencial. No, pues así quedaron todos tirados güey. No, pues así quedaron. No, pues así quedaron. El enemigo está cerca. A partir de toda tu pinche, les pones con unos buenos cañonazos. chinga de mar estos vellos son buenos, no mucho pero pues si estoy viendo una rama fija ok, 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 parece que no pero sí, tengo la mente fría ok, ok, vamos ver si está seguiendo, que será prefiero correr, como perro el cabrón ver un rayo, un rayo de luz pues pareciera que ya no hay nada, ni nadie chinga, quien me vio ahí, cabrón genial, morteros ah, con que ser esto cabrón granada, toma ya ok, vamos ahí con calma, con calma chinga, wey, la liberaste cabrón ok, estos wey son los secuestrados ok, ok estoy esperando cabrón oh, pues si me gusta el jueguito pero si está como tipo Splinter Cell Splinter Cell hay diversos weyes ahí voy, ahí voy, tranquilo bueno, ya un dicho muy famoso después de la guerra viene la calma si es el difícil wey, no pasa nada, si es el difícil reanimamos a uno aquí, compañero lo malo es que no puede matar porque si me matan ya me muero para siempre no te muevas, estoy en camino si aprendieras a disparar bien ahora no estaría así ok, ok, lo hemos logrado weyes ahora si voy por el pinche carro de ese culero reagrupación vamos vamos a ver, a ver qué pasa aquí mira ese traje que están haciendo estos weyes que se está cubriendo por el pinche manuelo a ver qué tenemos aquí, qué tenemos aquí despejado despejado que hay aquí a ver si viene a tocarlo déjalo en paz de una vez qué onda contigo wey aquí se marca en el convoy pero qué le hago no me bloqueo unidad móvil asegurada, vamos a enviarles la ubicación del equipo a los rebeldes ahí estuvo, por fin, asegurado, qué tiempo ya, ya, lo liberé no voy por ese cabrón sniper que está ahí valiéndome, bueno, una motito, ¿no? lo voy a bajar al, lo voy a bajar al mi rey voy a coger la moto voy a bajar al mi rey aquí, despacio, sale igualí un escoptero aquí parece que ya no hay más no, mijo a ver qué rifle es mejor oh, cabrón este wey tiene buenas cosas, ¿eh? mhm, qué fe pues sí, está mejor esta madre ay, cabrón con dirección del viento donde el foco, no, pues sí está bien esta madre me gusta me gusta qué va a hacer por acá no hay nada ¿qué es? ¿enemigo o no? es en tu carro, güey en persecución, en persecución, ¿de qué? si ya no hay nada ok, aquí hay un wey, un enemigo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada es en tu turno es muy buena es muy buena me gusta aquí en el juego gorecon siempre ha tenido visión nocturna y todo Entonces, ahora para entrar, ok Ay no mames wey, por donde entro Ah, creo que por donde tenían este, a los prisioneros por ahí Oye algo, que fue eso, ahora te vamos a ver Ah, es un radar, que le hago al radar, lo destruyo No tengo, no tengo granadas Cerrar polero Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros Esto que es investigar, a ver ¿Qué pasa aquí? Me han informado de que el cártel tiene una cárcel en una aldea llamada Rosario Donde retienen a muchos simpatizantes Ojo, ahorita vamos a ver Debería, debería Bueno, ya terminamos por hoy Ya andamos paseando aquí Liberamos a unos prisioneros Paramos un carro de suministros Que había que marcar Y pues ya, creo que por hoy ha sido todo Un paseo, espero que lo disfruten, lo vean En vez de ver una película aburrida O que ya vieron las de Netflix todas O que ya vieron todas de HBO y así Pre en video, no? Entonces, si ya eso es lo que pasó Que ya vieron todo Pues aquí está Good Recon Un gameplay Y las misiones libradas Y todo Muy bueno Muy chévere Acción Disparos Bueno Adiós Hasta pronto Adiós Adiós Adiós